hola hola bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores ya estamos en junio mi hermano ya vamos por la mitad del año estamos en junio hay que ver los favoritos del mes de mayo sí porque no quiero que me pase como el mes pasado te dije una cosa que no era bueno en fin vamos a empezar por supuesto como siempre vamos a empezar por la hidratación bueno lo primero que les voy a mostrar bueno yo este mes estoy usando tres productos pero el primero que les voy a mostrar por supuesto es mi aceite bio hoy como ustedes saben este es uno de mis aceites favoritos yo estoy usando lo tanto en el rostro como en el cuerpo porque la hidratación que esto me aporta a mí me gusta mucho entonces yo me lo pongo en la noche al otro día la verdad es que el cambio en el rostro yo lo siento bastante entonces nada por ese lado estoy usando el bio hoy y bueno también estoy usando en la hidratación las gotas de ácido hialurónico que estas son de body shop también los llaman gotas de juventud entonces bueno también estoy usando eso por último estoy usando está este aceite regenerador con rosa mosqueta porque porque esto ayuda a mantener la piel hidratada ayuda con las líneas de expresión y todo eso bueno en realidad todo lo que estoy usando es para eso porque bueno con los cambios de clima eso afecta mucho la piel entonces bueno es bueno mantenerse siempre hidratada y con todos sus pegotes puestos para que no hagan daño bueno en fin lo en cuanto a vos estoy usando estas dos que totalmente la diferencia no puede ser más grande esta es la match más la match master de mac en el tono 1.5 y esta es la de él en el tono porcelana por supuesto y ustedes saben esta es high-end y esta es drugstore pero a mí me gustan las dos cada uno la uso puntualmente para algo que la demás para sal más salidas de noche más formalita y la de él yo la uso para salidas diarias cosas del día a día pero bueno con esa esa es la que he estado usando en este mes en cuanto a polvos estoy usando estos dos este son este es el sexy mama de the band es un polvo que a mí me gusta mucho y me parece un buen polvito a la hora de ser viaje porque tiene su espejo tiene su polvo y es de este tamaño y cabe donde quiera y también estoy usando estos que son los all about matt que son de ese son los polvos que a mí me gusta muchísimo realmente por lo general yo lo uso para sellar el corrector pero de vez en cuando también como el día de hoy los uso para sellar el maquillaje de la cara completo que más les cuento en cuanto a coloretes estoy usando estos dos que son bastante similares en primer lugar está este que es el holiday que es en terminación mate por supuesto no sé ya dije si era de color pop miren qué bonito es un color bastante bastante para esta época es que no enfoca entonces a no enfocar es un color que se lleva o sea es un color perfecto para llevarlo ahora que estamos primavera verano es un color muy muy bonito y el segundo que es el que estoy usando en el día de hoy que es este este es de essence lo que pasa es que esto nada más es lo único que puedo ver que dice aquí es life más nada no puedo ver nada es el número 60 de essence esto es un colorete que yo tengo un par de años ya con él y la verdad es que me gusta mucho mucho también es técnicamente bueno esto es un poco más fuerte pero es más o menos en la misma tonalidad que el que el holiday de color así que nada esto es lo que estoy usando en cuanto a coloretes se me olvidó decir el primer en cuanto a primer estoy dejando descansar un poco el de nivea y estoy usando este que es el el angel de nix que es también un primer que me gusta muchísimo tú sabes para darle un poco de casa que y nada estoy usando este que también lo llevo aplicado en el día de hoy y lo siguiente lo siguiente como correctores estoy usando este de knicks que es de knicks que también bueno se me está acabando verdad no me queda realmente mucho entonces estoy sacándole hasta la última gota pero este corrector me gusta mucho estos son los hd de knicks yo los uso en el tono 01 muy muy recomendado este corrector vamos a ver vamos a como máscara bueno señores no es que yo tengo un orden verdad porque se nota que no tengo un orden pero bueno como máscara casi se me cae como más que estoy usando estas dos esta vez la verdad sex de tu face que ustedes saben que esto es una de mis máscaras favoritas al principio y yo no nos entendíamos mucho tenemos problemas pero nuestra relación mejoró con el tiempo y mientras ella se ha ido secando un poco ha ido mejorando nuestra relación y también está la maxi volumen de del y plus también tenemos el mismo problema pero también hemos ido solucionando nuestros problemas al mismo tiempo que ella se ha ido secando un poco este bupillón a mí no me gusta mucho realmente pero la fórmula de esta máscara si me gusta entonces bueno yo lo que hago me la pongo si me hago un desastre me pongo me pasó el bupillón de algo de una máscara que tengo por ahí que ya se terminó pero bupillón me gusta y o si no la arreglo con cualquier otra con la verdad en sex o la roller o con cualquier máscara que me guste ok o el bupillón perdón que me guste en cuanto a iluminadores estoy usando estos dos en primer lugar es este que este hard candy lo que pasa es que está un poco destruido por la vida le ha ido bastante mal en esta vida entonces está un poco despedazado entonces está un poco despedazado entonces como para no dañarlo más no lo voy a no lo voy a poner más más inclinado este es el honeymoon el número 127 realmente ellos dicen que esto es un blush pero señores esto para mí no es un blush esto es un iluminador porque realmente es que es imposible que sea un blush o sea eso no puede ser un blush jamás eso es un iluminador lo siento bueno en fin en fin el siguiente que les voy a mostrar es este que es el butterfly beach que es un perlado de color pop este iluminador me gusta este es realmente lo único que tengo pero la verdad es que y está la textura de los iluminadores como es como más suavecita todavía que las sombras y que los coloretes es una cosa tan tan suave entonces mírenlo allí déjenme ver dónde me lo pongo que se vea mirenlo allí mirenlo allí realmente es muy muy bonito eso sí hay que tener cuidado porque hay que ponerse muy poquito porque si no mi amor va a parecer una bola de discoteca bueno 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 vamos a ver qué más vamos a bueno si realmente yo no estoy usando muchos productos este mes ahora que estoy viendo nuestros no se me había olvidado que estoy usando de sombras estoy usando de sombras la make 2 porque si mal no recuerdo dije en el vídeo pasado que la tenía abandonada a la pobre y nada dije déjame usarla mi amor porque es que aquí están todos los colores que yo uso de hecho el maquillaje que llevo en los ojos en el día de hoy es patrocinada gracias a make 2 verdad no es que me están pagando es que lo hice con esta de que bueno en fin tanta habladera todo el mes he estado usando esta paleta que como ya bien dije tiene colores oscuritos y colores claros tanto para el día como por la para la noche y realmente son los colores que a mí me gustan tanto los beige como muradito que tiene por aquí adelante este y tanto este rosadito que tiene aquí o sea son colores que realmente a mí me gustan y este es una paleta perfecta para este de viaje o por lo menos en mi caso es perfecta para mí porque tiene todos los colores que me gustan y están en un solo paquete y siendo de metal no se daña o no se rompe bueno en fin y para terminar señores por supuesto la joya de la corona como son los labiales que son para mí lo más bonito que yo tengo en cuanto a maquillaje bueno al señor yo estoy hoy bueno para empezar estoy usando muchísimo esto que es un potenciador de labios que me vino en la bitch box de abril creo que fue de abril realmente lo estoy usando mucho cuando voy a salir incluso he grabado vídeos nada más con el potenciador para mí es una solución rápida realmente no dan un color que tú digas y que guau qué color pero me gusta la tonalidad que me deja en el rostro en el rostro en el labio y bueno por eso lo estoy usando muchísimo también estoy usando estos dos labiales que son de jordana este es el lavanda lady que es el que llevo aplicado en el día de hoy que es un rosadito medio moradoso bueno ese él está un poco golpeado por la vida pero bueno se le sigue se le sigue dando uso porque realmente está muy bien y este que es el pink passion que se parece mucho a la banda lady pero por supuesto es un poco más rosadoso y también me gusta muchísimo yo lo he usado también unos cuantos vídeos si estos labiales sí lo he usado unos cuantos vídeos y por último también estoy usando mucho este que es el naked que es de milani ese es el número 61 y por supuesto todos mis labiales son mate obviamente excepto este que esto es un poco tiene un poco de aceitico pero ya cuando yo veo que tiene el tonito que me gusta me pasó con una servilleta me quito ese exceso de aceite pero en fin bueno nada entonces este que es el número 61 en el que llevo por nombre naked de milani que es un labial que me gusta muchísimo así que nada bueno ya demás productos ahora sí por supuesto como siempre dándole las gracias por estar una vez más aquí viendo mis vídeos manitas arriba si les gustó el vídeo si usted no se ha suscrito por favor suscríbase en el botón rojo que usted ve allí abajo suscríbase y nada yo por mi parte como siempre le dejo en la cajita de información todos los link de interés a facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en un próximo vídeo chao